Para cada alegría que es captada en videos caseros como estos. Más peces. No. Desde afuera parecían la familia perfecta. Todo estaba perfecto y en orden. La verdad es que nunca imaginamos que sucedería algo así en nuestras vidas. Hay momentos oscuros e invisibles. Parecía que alguien había irrumpido en su casa. ¡Ayúdenme! ¡Aufilio! Pero son precisamente esos momentos los que llevan a una familia al desastre. Era sangre salpicada por las paredes. La alfombra estaba llena de sangre. ¿Quién apuñala a una persona 92 veces? Un monstruo. No todos en la familia Williams escaparán a las oscuras fuerzas creadas por todo un mal disfrazado. Cuando el mal se disfraza. Ian, ¿qué es esto? Chocolate. Pastel de chocolate. Sí. Es para el cumpleaños de alguien. ¿De quién crees? Por favor. Por favor. Bueno, no es el cumpleaños, Steve. Así que Steve puede no gustarle el chocolate todo lo que quiera. Ian, ¿de quién es cumpleaños? Mamá, mamá, por favor. Mamá, por favor. Aquí está su rebanada. Mamá. Mío. Oh, Ian. Oye, con el tenedor. Espérate. Es agosto del año 2005 y la familia Williams se reúne para una ocasión importante. Ahora el mío. El pequeño Ian cumple dos años y para él el pastel es comida y accesorio de moda. Ay, tú no vas a usar la cuchara. Papá, Neil Williams, de 25 años, está sentado junto a él. ¿De quién es el cumpleaños si tiene pastel? Mientras que su mamá, Malin Williams, sirve el delicioso postre para su familia. Esto me recuerda mucho a las montañas grandes. ¿Y Devon? No debería. Cuando recibió todo ese pastel en la casa. La mamá de Neil, la abuela Jan, se sienta a la mesa con el hermano de Ian, de 5 años, Devon. Tener un nieto es maravilloso. Devon era lo más tierno que había. E Ian era muy alegre y muy lindo. Neil y Malin, también conocida como Ling, se conocieron a los 19 años. Los presentó un amigo mutuo. Uno de los colegas del trabajo de él lo convenció de ir a ver el show de terror de Rocky. Y ahí conoció a Ling. Aún así se lo comió. ¡Pastil! Ya dale su pastel, dáselo. ¿Quieres pastel? ¡Feliz cumpleaños, Ian! ¡Feliz cumpleaños, Ian! La familia de Manling vino originalmente de Taiwán. Sí, voy a limpiar el plato. Creo que hubo una desconexión cultural y eso causó un conflicto, creo, en su educación. Yankee Dooley llegó a la ciudad, pasó en poni, se atoró una pluma en el sombrero y la llamó macarrón. Yo fui madre soltera y estaba muy unida a mis dos hijos, en especial a Neil, por nuestra personalidad similar. Nos gustaban las mismas cosas, la tecnología. Neil estaba muy entusiasmado con Ling. Dijo, por fin tengo una novia con quien puedo hablar de las cosas y tener conversaciones intelectuales. Eso le emocionaba mucho. El romance relámpago de ellos se volvió serio cuando Devon nació en julio del año 2000. Manling tenía apenas 20 años y su familia se escandalizó. Pero pronto se casaron y se mudaron a un pequeño apartamento en un tranquilo tramo de Camino Velo, aquí en Rowland Heights, una comunidad a 32 kilómetros al este del centro de Los Ángeles. En agosto del año 2003, nació el pequeño Ian y completó a la familia. Era un lindo vecindario, muchos niños con quienes jugar en la acera. Di gracias, Devon. Gracias, Ian. Los niños jugaban mucho béisbol en el patio lateral. ¡Otra pelota! Devon e Ian eran cercanos y él seguía a su hermano Devon a todos lados. Quería estar en medio de lo que Devon hiciera. Ven acá, acá. Ian era muy alegre y uno nunca sabía lo que él iba a hacer. Yo siempre le llamaba juguetón, porque cualquier cosa que estaba en su mente era lo que hacía. ¿Cuándo dejarás a tu hermano que le pegue a la pelota? Si le sigues pegando, no lo dejarás jugar. La puerta de Neil y Manling estaba abierta también a sus amigos cercanos, Melanie y Mario Ramírez, quienes también gustaban de grabar cuando sus dos hijos iban a jugar. Admiraba la manera como criaban a sus hijos. Y veía a Neil como a un hermano y a Ling como a una hermana. Así que eran más como miembros de la familia que solo amigos. ¡Apá, más pieses! ¡No! Yo describiría su relación como dos amigos enamorados. ¡Ya, quítate! ¡No, así no quiero! ¡Ya! ¡Ya! A esa edad, a Devon e Ian les gustaba la ciencia ficción. A Neil le encantaba Star Wars. ¡No, Devon! ¡Ah! ¡No escúparas de mí! ¡No escúparas! Mario y Neil jugaban a todas esas peleas de espadas con los niños. ¡Alto! ¡Esas no! ¡No! ¡Esas no son para que juegues, pequeño! ¿Qué tal si juegas con esta? Neil coleccionaba espadas samuráis por su mamá. Le daba como regalos cosas así. Neil, te dije que guardaras eso. Sí, perdón, yo las pondré allá arriba. A Manling no parece importarle las aficiones de Neil, sus espadas o videojuegos. Era como un niño grande y los niños lo adoraban. Por fuera se veían como la familia perfecta. Todo estaba perfecto y en orden. Y esa era la impresión que a Lynn le gustaba dar. Manling tiene grandes sueños para su pequeña familia. Ella quiere salir del apartamento que sus padres les alquilan. Creo que ella hubiera preferido tener una casa con tres o cuatro cuartos. Espacio para nosotros. Ella siempre estaba buscando algo mucho mejor. El problema es el dinero. Neil trabaja en un parque de diversiones. Es divertido, pero no es exactamente lo que trae dinero al hogar. Creo que algunas de las presiones en su relación eran las finanzas. Ella siempre quería más y mejor. Manling trabajaba en el turno matutino del restaurante de Marie Callender. Aquí tienen. Todo listo. Resulta que ser mesera va bien con su brillante personalidad. Provecho. Lynn era muy buena en su trabajo de mesera. Caballeros, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Les gustó su comida? Estuvo muy bien, gracias. Está bien. Estuvo rico. Lo recuerdo bien. Ella sabía cómo coquetear con los clientes y así le dejaban mejores propinas. Gracias. Gracias. Quédate el cambio. Gracias. Señores. Recibía tan buenas propinas como mesera que podían vivir de ellas. Y su salario por hora lo usaban para inversiones o ahorros. A principios del año 2006, Manling ahorró suficientes propinas para pagar la licencia de Neil para convertirse en un representante de ventas de una compañía de seguros. Link pidió a Neil que dejara de trabajar en el parque de diversiones para enfocarse y ganar más clientes que compraran e invirtieran en seguros con ellos. El seguro es una necesidad, no es un lujo. Un segundo, lo siento. Oigan, niños, niños, menos ruido. Ok. No, yo entiendo. Tal vez podamos hablar de esto con un café después. De acuerdo. Gracias, Mike. Sí, igual. Adiós. ¿Quién se come todos los ricos, ricos huevos? No siempre es fácil trabajar desde casa, pero como hipopótamos hambrientos, Neil y Manling solo van y van tras el sueño americano. Te estás llevando todos, todos los hipopótamos. Tía, creo que debemos guardar este juego. ¿Por qué lo crees? Porque Ian está levantando al hipo y luego... Neil aspira a lo grande en su nuevo trabajo. Su éxito podría significar una casa más grande y un nuevo futuro. Él quería darle todo lo que ella había soñado. Mira, mira los Dodgers Rock, Dodgers Rock, Dodgers Rock. Es abril del año 2006 y es un día especial para Devon. Es su primer juego de béisbol en el estadio. ¡Dodgers Rock! ¡Dodgers Rock! Hace tres meses que Neil cambió de empleo. ¡Vamos Dodgers! Lo que no se grabó en este video nunca antes visto es la situación financiera cada vez más precaria de la familia. Neil solo gana suficiente dinero en comisiones si vende muchas pólizas, pero él no es un vendedor nato. Tienes que ser muy insistente y esa no era la personalidad de Neil. Él no podía presionar a nadie para comprar algo que realmente no necesita o no desea. Este viaje al estadio es un gasto que Neil sabe que no pueden permitirse. El dinero se está acabando y todo pronto se desmoronará, teniendo consecuencias letales. Cuando el año 2006 llega a su fin, la familia Williams disfruta grabar a sus hijos en este video casero nunca antes visto. Devin, ahora de seis años, está iniciando la escuela de tiempo completo y disfruta cada segundo, como participar en el concierto de la escuela. Por supuesto, esto significa que Ian se queda en casa. Y no es mamá con quien pasa sus días. Cuando esto fue grabado, Malning ya era mesera de tiempo completo para pagar las cuentas. Es su suegra, Jan, quien a menudo cuida a los niños y no lo hace sola. Neil no vendió la cantidad suficiente de seguros para conservar su trabajo. Ian y Devon eran su vida entera, eran todo para él. No podía pensar en nada más que en ellos. Pero que papá se quedara en casa, no traía dinero. Yo les presté dinero, un poco. Bueno, les presté algo de dinero, les di dinero. Oye, ¿tuviste tiempo de pensar en lo que hablamos? Gracias. Yo es que la verdad no sé. Oigan, niños. Hasta el momento, solo tenemos el banco de mamá para vivir. ¿Qué es lo que te sucede? Últimamente te ves muy deprimida. La presión ahora está en Ling para mantener a la familia financieramente. Y eso la estaba agotando. Ella no se veía feliz con su vida. Tenía que trabajar, volver a casa, ocuparse de la familia. Esa no era la manera como quería vivir. Neil puede ser genial con los niños, pero no cuidaba mucho la casa. Y pasaba muchas horas jugando videojuegos. ¡Nil! A pesar de las crecientes tensiones en el hogar, a Manling le va bien en el trabajo. En su trabajo la enviaron a un curso sobre gerencia. Era en Santa Bárbara. Y ella quiso que yo cuidara a los niños. Pero la verdad es que el viaje no tenía nada que ver con el trabajo. Manling ha estado engañando a Neil. Recientemente se reencontró con un viejo amor de la secundaria. Me da vergüenza. Él era soltero. Vivía solo, así que seguro tenía lindas cosas. Que... Que Ling no tenía. Y ella estaba cansada de la vida que tenía. Voy a hacerme un baño. Sí. Solo hay un problema. Él no quiere tener una relación seria con una mujer casada. No sé, nosotros ya no hablamos mucho. O sea, ella viene y se vuelve a ir. A veces no nos decimos ni una palabra. Oye, eso suena duro. Pero, como ya te he dicho, todas las relaciones tienen altibajos. Sí. Me he dado cuenta de que sale mucho. Sí, ella... Se la pasa en programas de capacitación para el trabajo. Muchos de ellos los fines de semana. Trabajo. Está de viaje por trabajo. Era lo que Neil decía. ¿Como mesera de restaurante? ¿Ella está de viaje por trabajo? Sí. Sí. Mamá, por favor. Por favor. Bueno, no es el cumpleaños de Steve. La familia que parecía tan fuerte cuando se grabó este video... ...se encuentra en crisis ahora. Ling guarda silencio sobre su aventura. Pero Neil tiene algunas sospechas. Neil lo mencionó. Vio que había problemas en su relación con Manling. Pero jamás definió cuáles eran esos problemas. No voy a preguntar. Se ve deliciosa, mi niño hermoso. La tensión entre la joven pareja comienza a sentirse. Neil era... ...una persona tranquila y amable. Era muy difícil... ...que él se enojara. Pero cuando lo hacía, tenía... ...un terrible temperamento. Manling sufre de insomnio. Cuando ella logra tener un minuto de sueño... ...una pesadilla recurrente acerca de Neil... ...la agobia. Ella soñaba que Neil le hacía daño a sus hijos. Y luego de eso se suicidaba. Manling fue a la casa un día... ...y ella dijo... Es Neil. Creo que quiere hacernos daño. ¿Qué? ¿De qué hablas? Es diferente, ha cambiado. Está bien, sé que... ...tienen problemas. Es que no, no entiendes. Ella no dijo lo que Neil les iba a hacer... ...sólo dijo... ...Nil va a dañarnos. Estrellita, ¿dónde estás? Grabar la inocencia del pequeño Ian... ...no evita el agonizante horror... ...que acecha en el horizonte. Ahora una foto. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás... ...en el cielo o en el mar... ...un diamante de verdad. En junio del año 2007... ...Ian Williams, de sólo tres años... ...disfruta el momento. ¿Quién serás... ...en el cielo o en el mar... ...un diamante de verdad... ...es rellita... ¡Ahora toma una foto! Buenas tardes, emergencia. Alguien asesinó a mi... Dos meses después... ...oficiales del Departamento de Policía... ...del Condado de Los Ángeles... ...responden a una llamada... ...a emergencias de Camino Velo... ...Roland Heights. Fuera de la casa de Manning y Neil... ...los vecinos se aglomeraban. Yo estaba muy confundido... ...y me di cuenta... ...de que algo grave estaba sucediendo. Oficial, puede... ...¿qué está pasando? Yo... ...yo conozco a esta familia... ...vivo en la misma calle... ...¿qué está pasando? Alguien murió. ¿Que alguien murió? ¿De qué está hablando? ¿Puede explicarme algo más? No, señor. La noticia de un espantoso ataque... ...se propaga rápido en Roland Heights. ¿Qué sucedió? No lo sé. Parecía que alguien había irrumpido en su casa. No estábamos seguros de lo que le sucedió a Lee... ...y no estábamos seguros de... ...si fue atacada o la hirieron... ...y nos quedamos muy preocupados. Conforme la policía investiga la escena... ...queda claro que Manning está traumatizada... ...confundida... ...y cubierta de sangre. Por favor, oficial, tiene que dejarnos pasar. ¡Manning! Y se la lleva por su propia seguridad. En la estación de policía... ...los detectives determinan... ...que ella no está herida. Llévatela, terminamos en un momento. Pero, como este video de la policía muestra... ...se va a recuperar. Ella está aterrada. Se va a recuperar. Voy a decirle... ...que se recupere. Lo hará. Tiene que... ...tiene que hacerlo por mí. Por los niños. Tiene que hacerlo. ¿Entiende lo que pasó? Si los detectives quieren saber exactamente... ...qué sucedió... ...necesitan la ayuda de Manning. Lo siento. ¿Puede hablar con nosotros? Quiero decir... ...yo quiero... ...quiero asegurarme de poder ayudarle. ¿Quiere ayudarnos? Quiero ayudar. Quiero ayudar. Ella necesita contarles todo... ...desde el principio. ¿Qué sucedió... ...anoche? ¿Sabes? Anoche. Salí con mis amigos... ...anoche. Como... ...creo que eran... ...las diez o las once... ...cuando me llamaron... ...para ir a un restaurante. Llegaré tarde. Que te diviertas. Y ahí estuve hasta como a las doce... ...y luego... ...luego me fui a comprar cigarrillos... ...y combustible... ...después... ...como a las doce de la noche. Sí, como a las doce, doce treinta... ...creo que hay una nota en mi auto. Sí. Manning dice que ella llegó a casa... ...como a las doce treinta a M. Se fue a la cama... ...y dejó a Neil... ...jugando videojuegos. Cuando llegué a casa anoche... ...levanté la frazada... ...le di un beso... ...él murmuró algo... ...se volteó... ...y se volvió a cubrir la cabeza... ...con la frazada. Ella cree que Neil... ...se fue a dormir alrededor de la una... ...pero luego de unas horas... ...ella se despertó... ...y no pudo volver a dormir. Ella se puso unas sandalias... ...y salió al auto. Dejé la puerta abierta. Sí. Probablemente no debía hacer eso... ...pero dejé la puerta abierta. Manning dice a los detectives... ...que cuando no puede dormir... ...le gusta manejar... ...hasta la cima de la montaña... ...para ver el amanecer. Y esos días... ...lo ha estado haciendo... ...cada vez más... ...para despejar... ...por su cabeza. Así que vi el amanecer... ...y luego vi salir el sol... ...así que... ...di... ...la vuelta en mi auto... ...y tomé el mismo camino... ...de siempre. Ahora... ...lo que sucedió... ...tal vez no sea fácil de contar... ...al volver a casa... ...dígame. Escuche... ...hablaremos de esto... ...y le daremos algo... ...así necesita que alguien traiga agua... ...o lo que sea. Estacioné el auto al frente... ...las puertas estaban cerradas... ...en... ...en... ...de... ...en un... ...charco de sangre. Había mucha sangre. Sí. Así que... ...bajé corriendo las escaleras... ...casi resbalo al pie de la escalera. ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! 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 ¡Alguien! ¡Malyn! ¿Qué te sucede? Solo quiero saber... ...cómo están mi esposo y mis hijos. Sí, lo entiendo. Y... ...por desgracia... ...los tres fallecieron. No. Lo siento. No. No, mis niños. No, mis... No. Por favor, no. Por eso estamos hablando con usted. Fue devastador... ...saber que... ...las tres personas más importantes... ...en mi vida... ...habían fallecido. Y uno no... ...no lo puedes creer. ¿Qué hago ahora? ¿Respiro? ¿Puedo... ...llorar? ¿Qué? Yo voy. En el momento en que me di cuenta que los niños ya no estaban... ...colapsé, después caí de rodillas y un grito dentro de mí salió... ...un dolor que jamás había tenido antes. Fue... ...no puedes controlar eso y es que... ...te llena cada parte... ...no solo del cuerpo, sino del alma. Dandy lleva la música y el paso... ...y con las niñas se más práctico... ...y en eso íbamos hacia Washington... ...la familia de Manling ha sido destruida. Neil y los niños... ...ya no están. Y el monstruo que lo hizo... ...está allá afuera en alguna parte. Neil Williams y sus dos hijos... ...Devon, de 7 años... ...e Ian, de 3 años... ...fueron asesinados en su propia casa. La esposa y madre, Manling... ...descubrió la escena sangrienta... ...y está desesperada por saber... ...qué le sucedió a su familia. Nosotros... ...quiero ayudarnos. ...quiero ayudarnos. Cuando llegué, era un barrio de clase media... ...había mucha cinta amarilla... ...y algunos vehículos de noticias. Subí a la escena y dijeron que eran... ...tres víctimas. La investigadora forense... ...Denise Bertone, de Los Ángeles... ...tiene uno de los trabajos más duros... ...en especial... ...cuando se trata de niños fallecidos. Su primera tarea consiste en evaluar... ...la escena del crimen. Entré a la casa. Era un hogar... ...desordenado donde había niños. Al abrir la puerta de la despensa... ...encontré varias botellas... ...botellas vacías de ron... ...y... ...desde entonces me disgusta... ...el olor del ron. Mientras Denise sube las escaleras... ...la imagen del caos doméstico... ...cambia a una película de horror. Hay sangre salpicada por las paredes. La alfombra está llena de sangre. Se podía oler la sangre y... ...hasta sentir su sabor. Y yo siento y deduzco... ...que hay cobre en la sangre. Eso te da un sabor metálico en la boca. El cuerpo ensangrentado de Neil... ...es descubierto con múltiples puñaladas... ...y no solo es el número... ...que es extraordinario... ...sino su tamaño. El ataque no se hizo... ...con un simple cuchillo de cocina. Tiene amputaciones parciales... ...en los dedos de ambas manos... ...y los antebrazos. Tiene heridas defensivas... ...consistentes por haber combatido. El rostro y el torso están... ...fueron... ...lo único que se me ocurre... ...es por crudo que suene que lo cortaron. Las manchas de sangre en el suelo... ...sugieren que Neil... ...no enfrentó a su agresor en el suelo. Tirada en el piso... ...está el arma homicida. Y hay una gran espada del tipo samurái... ...que es muy pesada... ...y es... ...es... ...cómo se puede tener la claridad para usarla... ...porque no eran puñaladas... ...eran... ...grandes cuchilladas... ...como si lo hubieran destazado. Así que... ...comenzó ahí... ...y parece que cayó... ...de bruces en el pasillo. Parece que a Neil... ...lo asesinaron con una espada... ...de su propia colección. La escena en la habitación de los niños... ...es muy diferente. Ian de tres años... ...estaba en la litera inferior... ...como era de esperarse... ...y Devon, el mayor... ...estaba en la de arriba. Vía a Ian primero... ...se veía como un niño de tres años... ...que acaba de meterse a la cama. Devon... ...también está acostado en la cama... ...con la frazada cubriéndolo. Él también no... ...no presenta lesiones evidentes. Los niños se ven como si hubieran muerto... ...durante el sueño... ...pero la experiencia de Dennis Bertón... ...sabe que no fue así. La asfixia era coherente... ...con... ...lo que los cuerpos... ...mostraban en la escena. ¿Sí, diga? Parece que el asesino... ...conocía a la familia... ...sabía que Neil tenía... ...una colección de espadas... ...y lo quería muerto. Los niños... ...tal vez por asfixia. Entiendo, cambia. Cuando estaba con los detectives... ...Mandling revela algo... ...sobre su tranquilo y confiable marido... ...que se quedaba en casa. ¿El lunes se escucharon? Sí. Él me... ...confesó todo. Yo ya tenía sospechas... ...pero él me dijo claramente... ...que tenía un amorío. ¿El lunes? El lunes. ¿Usted sabe... ...qué le hizo sospechar? Su comportamiento... ...él decía... ...que se iba con los amigos... ...y regresaba borracho... ...y podía oler un perfume en él. Y fue entonces... ...cuando ya no aguantó... ...y me confesó... ...que tenía un amorío... ...desde hacía poco... ...más de 13 meses. Ah, ¿tanto tiempo? Esta revelación... ...da a los detectives... ...un nuevo ángulo por explorar. Su asesino... ...podría ser la amante celosa de Neil... ...o muy posiblemente... ...el marido de ella. Voy a necesitar los números... ...y los nombres de todos... ...en esta lista. John Williams... ...acaba de perder a su hijo... ...y sus nietos. Ahora los detectives... ...tienen que hacerle... ...algunas preguntas difíciles... ...acerca de Neil. Señora Williams. Me preguntaron si... ...yo sabía si... ...Nil tenía una aventura. Yo no... ...no sé nada. Me preguntaron... ...si creía que... ...Ling... ...tenía un amorío. ¿Qué me dice de Manling? Pensé... ...quizá ella estaba involucrada... ...con alguien... ...y esa persona... ...lo hizo. Para los detectives... ...es un giro interesante... ...uno que lleva de vuelta... ...a Manling. No quiero que usted... ...lo malinterprete... ...usted andaba con alguien... ...además de Neil. No. Bien. Neil estaba teniendo un amorío... ...pero usted nunca lo hizo. No. Manling... ...miente... ...a los detectives. De vuelta en la escena del crimen... ...los investigadores... ...toman un nuevo ángulo... ...y buscan evidencia... ...de que Manling... ...tuviera una aventura. ¿Denise? ...y un lugar obvio... ...donde empezar... ...es su computadora. Todo esto no tiene sentido. Pero en lugar de correos... ...a algún amante... ...descubren algo... ...más sorprendente. Encontramos una computadora... ...encendida y... ...había algo escrito... ...en la pantalla. Neil... ...pudo haber dejado... ...a los investigadores... ...un indicio... ...de lo que realmente sucedió... ...esa noche... ...desde el más allá. ...y presentamos... ...a la nueva... ...de esta temporada... ...de el monargo... ...muy interesante. Apenas unas semanas... ...después de que se grabó... ...este video casero... ...Neil Williams... ...fue brutalmente apuñalado... ...con su propia espada... ...y sus dos hijos... ...asfixiados... ...en su propia casa. Ahora... ...los investigadores... ...del departamento de policía... ...del condado de Los Ángeles... ...¿Denise? ...encontraron una nota... ...que aparentemente él... ...dejó en la computadora... ...de su esposa. La nota encontrada es... ...supuestamente... ...la nota suicida del padre. Para los investigadores... ...este es un importante foco rojo. Tenía las manos muy cortadas... ...¿cómo tener heridas... ...de 30 centímetros... ...de largo en la espalda? Eran múltiples... ...en varias direcciones... ...que son autoinfligidas. Por supuesto que no. La nota aumenta el misterio. Una burda tentativa... ...de desviar a los investigadores... ...del verdadero asesino. Quiero que ustedes sepan la verdad. La verdad de lo que sucedió... ...pero... ...yo no lo hice. De vuelta en la escena del crimen... ...una nueva y contundente evidencia. Encontraron... ...sangre de Neil... ...en una caja de cigarrillos... ...en el auto... ...y... ...la enfrentaron a ella con eso. Yo solo quiero ir a casa. Quiero ir a dormir un poco. Bueno... ...no creo que pueda ir a casa... ...lo siento. Hay evidencia en la casa. Acabamos de regresar de ahí. Que apunta directo a usted... ...hay sangre en el auto. ¿En mi auto? ¿Hay sangre en mi auto? ¿Cómo? Yo esperaba que usted... ...me pudiera aclarar eso. ¿En dónde? En una caja de cigarrillos. ¿Cigarrillos? No había manera... ...de que su sangre... ...hubiera llegado ahí... ...si, como dijo... ...había salido a dar una vuelta... ...y al volver... ...lo encontró... ...sin vida en las escaleras... ...y luego salió corriendo... ...gritando... ...¿cómo llegaría su sangre... ...a la caja? Estoy dividida... ...entre querer un abogado... ...y querer simplemente... ...confesar todo. Bien. ¿Puede decirnos... ...lo que sucedió ese día? ¿Cómo empezó todo? ¿Puede decirnos... ¿Nos va a decir? Sí, sí puedo. Manling no estaba enojada con él... ...por tener una murió... ...ella estaba enojada... ...porque él y los niños... ...le impedían tener la vida... ...que ella realmente quería. Si ella podía hacer... ...que pareciera un suicidio... ...se desharía de Neil... ...y empezaría una nueva vida. ¿Y los niños? No recuerdo... ...mucho. ¿Les puso algo encima de su cara o qué? ¿Qué les puso encima? Una almohada. ¿A cuál de los niños asfixió primero? ¿A Ian o... ...a Devon? Ian. Sí. Ella los asfixió... ...e hizo parecer que dormían... ...y cerró la puerta. ¿Alguno de ellos despertó? No. Todos hemos cargado a un bebé... ...pero... ...mantener una almohada... ...o presionar la cara de un niño... ...sobre la cama... ...y tan... ...solo... ...el pánico... ...y el suplicio... ...y el temor que ese niño siente. Llegaré tarde. ¡Que te diviertas! ...y luego salió... ...con sus amigos. Ella esperaba que Neil encontrara los cuerpos sin vida... ...y al sentirse incapaz de vivir sin sus hijos... ...se suicidaría. Cuando Manling llegó a casa... ...encontró que Neil... ...ya estaba dormido. Estaba dormido cuando lo golpeó la primera vez... ...con la katana. Sí, falleció. Creí que había fallecido. ¿Dónde? ¿Qué partes del cuerpo lesionó? El pecho. ¿Su pecho? ¿Y él despertó? Sí, él despertó. Lo despertó el dolor. Y toda la rabia interior. Cuando Neil quiso huir, todas las ideas de representar su muerte como suicidio desaparecieron. Manling lo persiguió por el pasillo. Lo atacó por detrás. La autopsia encontró 92 cortes en su cuerpo. Envolvió su ropa ensangrentada y sus guantes... ...y manejó a un basurero cercano para deshacerse de ellos. Fue entonces cuando subió a la montaña... ...para fumar... ...y ver salir el sol. En su juicio en el año 2012... ...Maling Williams es encontrada culpable de homicidio en primer grado... ...en tres instancias. ¿Quién puede apuñalar a alguien 92 veces? Un monstruo. Y en su confesión dijo que lo último que Neil gritó fue auxilio. Fue difícil oírlo. Ojalá hubiera estado allí para ayudarlo... ...aligerar su partida o... ...y no estuve. Ella está actualmente sentenciada a muerte en California. ¿Quién será en el cielo o en el mar? Para los seres queridos de Neil, Devon e Ian, el horror fue devastador. Extraño tener a alguien cercano en mi vida. No dejaré que alguien se acerque tanto a mí... ...porque me aterra... ...tener a alguien tan cerca. Recuerdo a Devon e Ian todos los días. Eran como mis hijos también. Los amaba. Mis hijos también los amaban. Tratamos de recordarlos siempre. Tenemos nuestro bate, pelota. Vamos a jugar. Son tan importantes para mí como siempre lo fueron. No tengo nuevas historias que contar. Y quizás aburro a la gente contando las mismas historias una y otra vez. Pero el amor no desaparece. Porque el amor por un hijo y el amor por un nieto son grandes. También el dolor es grande.